Hola, soy Elena, enfermera de Guadarrama, y os voy a hacer un pequeño apunte sobre la incontinencia urinaria. En primer lugar, diremos que la incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria de orina, que origina un problema higiénico, social y de salud. Puede ser ocasional o total. Las consecuencias de esta pérdida involuntaria es un deterioro funcional y de alteración en la calidad de vida. Se producirán sentimientos de angustia, pérdida de autoestima y aislamiento social, con un riesgo de irritación, ulceración e infección de la piel y del tracto genitobinario. Hay diferentes tipos de incontinencia. El primero es la incontinencia de urgencia. Hay una serie de envejecimientos y cambios corporales que favorecen la aparición de las enfermedades neurológicas que pueden causar este tipo de incontinencia. También puede deberse a intervenciones quirúrgicas y a fármacos. La incontinencia de esfuerzo es más propia de mujeres. La incontinencia de urgencia aparece durante un esfuerzo abdominal, como al ponerse de pie, coger pesos, al toser y al reír. La incontinencia por rebosamiento se producirá un goteo de pequeñas cantidades por un vaciamiento incompleto de la vejiga. Este tipo de incontinencia es más frecuente en los hombres. El tratamiento no farmacológico que daremos a las incontinencias serán intervenciones sobre el estilo de vida. No excederemos el consumo de líquidos, especialmente a la noche, espaciarlos a lo largo del día, evitar el alcohol, el café, el vino blanco y el tabaco, medidas antiestreñimiento y reducción de peso, eliminar las barreras físicas para ir al baño y nunca interrumpir la misión. Los cuidados serán dedicados al uso de absorbentes, manteniendo al paciente limpio y seco. Revisaremos los absorbentes con frecuencia para valorar su saturación y cambiaremos el pañal cuando sea preciso. Tienen un indicador para indicarnos el grado de humedad. Por otro lado, tenemos las sondas vesicales. Lo principal para el cuidado de un paciente con sonda vesical es siempre lavarnos las manos previo al manejo. Otros cuidados serán no desconectar la bolsa ni para el vaciado ni para la higiene. A mayor manipulación, mayor riesgo de infección. El cambio de bolsa se realizará cada 4 o 5 días. Realizaremos el vaciado de la bolsa a través de la válvula. Siempre mantendremos la bolsa por debajo del nivel de la vejiga. Evitaremos tirones de la sonda y que la válvula roce el suelo. También cambiaremos la colocación de la bolsa para evitar aparición de úlceras por presión en el punto de contacto con la piel. Muchas gracias.